Yeah, yeah Hace tiempo te buscaba Hace tiempo te busque con ansia Y no te encontre amor Bueno Yo en el amor no confiaba Ya me habia resignado del amor por completo baby Pero llegaste tu Y todo cambió Tesoro Lo que quiero, lo que mas adoro Porque sin ti no puedo, no, no Lo que quiero, lo que mas adoro Porque sin ti no puedo, no, no Yo que me habia resignado del amor Como siempre dije cupido me fallo Y no queria saber na' pues esto ya me canso Ya tuve arte ilusionarme y quedar como loco Lleno de dolores y la verdad Pues esto cansa ya me resigné a esperar Mi supuesta princesa ya a mi corazón le abundaba Solo en la nostalgia pero apareciste baby como por arte de magia Nena, solo quiero que tu sepas Que yo quiero amarte Que solo quiero amarte Que de mi vas a enamorarte Que vas a enamorarte Eh, 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 eh Te pareciste de la nada, inundaste toda mi vida, me llenaste con tu paz, inocencia y alegría con tu suave caricia, con tu linda sonrisa y con el perfume que dejaste plasmada en mi camisa. Y ahora eres mi suspiro, ahora eres mañoro, por eso que día a día de ti mami me enamoro, separarme de ti baby por nada del mundo, escucho mi coro que sale de lo más profundo. Nena solo quiero que tu sepas, que yo quiero amarte, que solo quiero amarte, que de mi vas a enamorarte, mi vas a enamorarte, nena solo quiero que tu sepas. Quiero que sepas que del día que llegaste a mi, todo es distinto nena, y tu lo sabes, deja que huelen los comentarios. Estar con tu amor